... Terrible lo que están viviendo en Italia. Una destrucción masiva luego de un deslizamiento de tierra en la zona de la isla de Ischia. El Consejo de Ministro ha declarado el estado de emergencia luego de que este deslizamiento de tierra masivo azotara la isla vacacional italiana. Noticias de este día 27 de noviembre. Al menos 7 personas han fallecido y aún hay desaparecidos. La situación es dramática con este derrumbe en Casa Miquiola. Viviendas destrozadas. El derrumbe fue realmente inesperado. Se está buscando a los desaparecidos según indican los rescatistas. Van a continuar trabajando incluso durante las noches. El deslizamiento de tierra arrastró vehículos, viviendas. El cuerpo de bomberos italianos ha dicho que fue causado por las fuertes lluvias recientes. Agrega además que los refuerzos de la cercana Nápoles han tenido problemas para llegar a la región afectada debido al mal tiempo. Los rescatistas dijeron que unas 100 personas quedaron atrapadas en sus casas sin agua ni electricidad. Momentos dramáticos que se están viviendo en lo que es esta isla de Ischia. Es una tragedia lo ha dicho el alcalde. Llama a la gente a que no salgan de sus viviendas. Como ustedes ven las imágenes son dramáticas. Por favor comparte esta información y no olvides suscribirte a nuestro canal. Deja tu like. Muchas gracias.